Se da el hallazgo de este tiburón de dos cabezas, buenos días, Pablo. Buenos días, aquí nosotros en la falsilla pesquera que estábamos en el puerto de Santa Rosa, una lancha entró con algunas especies, algunos tiburones. La sorpresa es que cuando nos tocó desviscerar a este tiburón, que es de nombre Aguado, estaba preñada, pero ya no es raro nosotros escuchar siempre las preñadas, pero siempre tenemos costumbre de que cada placenta la rompemos para ver los animalitos, pero la sorpresa es que en la segunda placenta nos salió este de aquí, ya no es la primera vez, es la segunda, ya hace unos cuatro años atrás me salió lo mismo. Asimismo pequeño, así, con dos cabezas, y también asimismo yo los guardé. Por eso es que me es raro que los animalitos, no sé si más grandes crecerán más grandes o hasta ahí nomás en la etapa de la mayoría de ellos, pero siempre hay que tener un estudio de estos animalitos, ¿no? Por eso lo traje aquí a mi casa para guardarlo. Lo voy a embalsamar, ¿no? Lo voy a embalsamar, sí, lo voy a embalsamar para disecarlo y para tenerlo así, porque lo quiero poner como un recuerdo. Claro. Esta situación, entonces, no es la primera vez, es la segunda vez en lo que corresponde al tiburón. ¿Han encontrado quizás en otras especies similares así? En otras especies. Bueno, aquí en el área donde nosotros trabajamos, hemos sacado, ya le digo, dos veces encontrados. De ahí en otras especies, no, solamente es raro saber ver el pez picudo, que vienen con dos picos. Ah, ya. Ese es raro. A veces viene... Se ha encontrado. Sí, o sea, se cogen a los pez picudos con dos picos, es raro, ¿no? Porque es una especie que solamente lleva un pico y es raro verlo cruzado así como forma de bebé. Pero, no, 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 ya estamos enseñados a... Ya. A... No nos sorprende ya estas especies, porque ya nosotros, yo tengo 26 años trabajando en el puerto y ya estoy acostumbrado a ver estos animalitos. ¿Será producto de la contaminación de pronto? ¿Puede ser, no? Producto de... Porque estos animalitos no es que... Si hay un ser humano, a veces es raro ver que un ser humano también bote una criatura de dos cabezas, ¿no? Pero estos animalitos que no tienen contaminación en el agua, puede ser que se contamine con los barcos. Coman algo especie, una especie rara. Por eso es bueno de que, de que la, la, la gente, las, las fundaciones vean... Puedan hacerlo vestido, ¿no? Sí, para hacer un estudio. También medio ambiente, que se, que vean que no hay que arrojar muchos desechos al, al mar, porque el mar está bien contaminado. ¿Esto, espero, más o menos se fue encontrado últimamente? Esto ocurrió un golpe de una de la tarde. Una de la tarde. A esa hora ya, ya abrimos este animal que llegó. ¿Qué indicaban sus compañeros cuando quizás causó un poco de sorpresa? O sea, la gente que quizás no ha visto... La gente no ha visto, sí, sí, la gente no ha visto. Solamente le tomaron una foto a unos cuantos amigos, porque siempre cuando salen estos animalitos yo los escondo. Ajá. Y sí, los guardo para después darles la noticia. Sí, claro. Pero no, 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 no todos tienen el, la oportunidad de tomarle una foto ni de verlos, porque nosotros somos el encargado de viciar a estos animalitos. ¿Esto fue en el puerto de Santa Rosa, no? Sí, eso fue en el puerto de Santa Rosa. ¿Cuándo ya ustedes se encontraban? En faena de trabajo, sí. Ah, ya. ¿Hace cuándo usted se dedica a hacer comer? ¿Usted es comerciato, Filetio? Yo soy desviscerador de especies grandes. Ya. Yo tengo 26 años trabajando y desviscerando especies grandes. De todas especies grandes. ¿Y en los 26 años es la segunda ocasión que encuentro? Sí, sí, esta es la segunda ocasión que me encuentro con esta especie que sale de dos cabezas. Mucha gente puede creer que se trata de una situación de pronto que señale el fin del mundo, muchas veces a los que piensan eso. Bueno, yo no creo. No, no, esto no, sino que de pronto puede haber sido algo del animalito. Algo comió. Pero no, no, es especie de fin del mundo. No es Cristo, está en la Biblia que el Señor no manda estas señales. Entonces, yo pienso que puede ser una contaminación para que este animalito salga así. Porque no sale con toda su parte completa, porque si fueran dos timones, salieran con cuatro aletas. Tiene dos, pero sí tiene las dos clines. Tiene el rabo. Tiene la aleta que lleva en la parte superior. Sí, en la parte de atrás, sí, en la parte de atrás. Tiene un rabo, debería, si son dos cabezas, debería llevar a los rabos. Pero esto, normal, sí tiene los que llevan los animalitos. Esto se llama timones. Si botan todos los timones, como está, como usted lo ve aquí. Solamente lo que no tiene son las dos aletas principales.